para trigo para trigo los arandones ahí estaba el saco aquí 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 iba uno parado y salían sacados de aquí pero ese cabrón de la sacada de los sacos pesado debía estar aquí mira caída los sacos y amarrarlos y tras no, nomás los echaban para abajo y la amarrada la cogían con agujas ahí está el jalón con la jalón todavía y hasta en qué año llegaría tenía pistones era de era de motor era de motor era una case marca case trilladora de trigo una maravilla totalmente para traérsela hasta acá con los caminos que había nada era igual pues si tenía porrada de fierro y tan de hasta olía pues Gracias por ver el video.